¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? Hoy les traigo, gente, el capítulo final de Resident Evil, Residente Malvado, donde hoy ocurren demasiadas cosas que ni siquiera se las puedo decir. De verdad, pasan cosas muy, muy chingonas. Desde que entramos al castillo y tenemos que derrotar a un montón de plagas, tenemos que destruir armaduras que se mueven y tenemos que salvar a Ashley de la isla. Así que, sin más dilación, comencemos con este video. No me da siento porque este video va a ser largo, pero muy bueno. Ten cuidado. Gracias por el consejo, Ashley. No más quería sin ti. De veras, gracias por el pinche perro consejo, Ashley. Uy, ¿un perro virus flies? Hatsune Miku, ¿eres tú? ¡Ándele! ¡Ay, su puta madre! ¡Ashley! ¡Ay, lo maté! ¡Hola, señorita! ¿Qué tiene por ahí? ¿Un jarrón? ¡Tienes una infección! ¡Yo te voy a matar de veterinario, güey! ¡A la vera! ¡Pinche perro faldeo, hijo de tu puta! ¡Ay, pinche! ¡Ese perro trae una infección! ¡Desparasítenlo algo, cabrón! ¿Qué comiste, pinche perro? ¿Estás bien? Pues sí. Sí lo estoy, Ashley. Ya se murió. Rip in peace, virus fly. Rip in peace. Son los perros del vecino, Ashley. Son los perros del... ¡Pinche! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ya se saltó la valla, Ashley! ¡No! ¡Este pinche! ¡Ross Wilder a la verga del vecino! No tienen sus vacunas los pinches perros, güey. Ashley, aguas porque te puedes morder, ¿eh? Aguas porque te muerden y te van a sacar la chucha. ¡Oh! ¡Qué bendición! ¡Tambuero de ajedrez! ¡A huevo! Quiero jugar ajedrez aquí en medio del fin del mundo. ¡A huevo que sí! Es lo que más tengo ganas. El perro del vecino se llama algodón de azúcar. ¡Y no muerde! No muerde, ¿verdad, pinche perrito? ¿Algodón de azúcar, princesa? ¡Ay, qué linda, princesa! ¡Qué lindo perrito! Lo siento, perrito. Lo siento. Es parasitado, culero. ¡Qué lindo, pinche perrito, eh! ¡Pinche perro faldero, hijo de tu...! Duérmete, duérmete. Duérmete un rato, perrito. De veras, qué bonito perrito, ¿eh? De veras. Pinches perros con putos parásitos dentro, güey. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Desparasítenlos! Pinches dueños per... ¡Trega arrapatas al pinche perro! ¡Trega arrapatas, Ashley! ¡No! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Cállate en las patas! Vámonos, Andy. Vámonos, mi amor. Mi vida. Hija, suéltale ahí, hombre. Ya, ya no le jale. Eso, mija, eso. Vámonos. Le chifla como si fuera pinche virus flies. Qué m***o en el lío, ¿no? Como si fuera perro. ¿Qué pedo, güey? ¡Bum! ¡Meme! Otra bajada. Falta la del medio. Hay que bajársela. Lo logramos, lo logramos. ¡Arriba España, coño! ¡Tiene una infección vaginal el perro! El perro es inteligente a la verga. ¡El perro les haga a los momos! Pinche algodón de azúcar, hijo de la ch***a. ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Ayúdame! ¡Este perro tiene más tripa que yo, Ashley! Párate, Ashley. Déjate de mamadas. ¡Ni te hicieron nada! ¡Ni te tocaron! ¿Cómo la haces de jamón, mija? ¿Cómo la haces de jamón? ¿Cómo la haces de pedo, de veras? ¡Ni te tocaron! ¡Ni te tocaron! ¡No te hicieron nada! ¡Ni un rasguñito! ¿Cómo la haces de jamón, mija? ¡De veras! Pólvora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me pegó! Me hizo... ¡No toque ahí! ¡Abrarme la puerta! ¿Qué hay por aquí? ¡Munición de pisol! ¿Y para cuándo munición de cuchillo, gente? Es la pregunta. Aquí está la cabeza de la serpiente. Hay una serpiente en mi bota. ¿Vos? Hay una serpiente en mi cola. ¡Pim! ¡Pim! ¡A comer! ¡Ah, huevo! Voy a tener que pelear. ¡Ejos de su puta madre! ¡Me los voy a coger! ¡A su madre, loco! ¡Ey! ¡Ey, viejo! ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Se están agarrando, pinche? ¡Tama camiona! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡Lo manda a vivir! ¡Lo manda a vivir! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ándenle! ¡Ayuda! ¡No! ¡Se la llevan! ¡Oye! ¡Bebé! ¡Ay! ¡Pinche perro! ¡Juego mierda! Me falta odio, Sasuke. Me falta odio. Lo que me falta es el odio, gente. Lo que me falta es odio. Ya todo lo tengo. ¡Me falta odio! ¡Me falta odio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento, aldea! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Es Bob! ¡Gente! ¡Es Bob! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos de p***! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡XD, XD! ¡Wei! ¡Es Bob! ¡No mames! ¡Encontré a Bob! ¡Eh! ¡Jarrón! ¡Jarrón de París! Ashley, ¿por qué no te callas el hocico? La neta. ¿Eh? ¿Que no eres una niña normal, Vivi? ¿Por qué no eres una niña normal, Vivi? ¡Cállate ya, Vivi! ¡Ay, no tengo que decirte a dónde voy todo el pinche rato! ¡Voy por la cabeza, Ashley! ¿A dónde crees que voy a ir a cortarme el pelo? ¡Voy al pinche Oxxo o qué, Ashley! ¿Quieres algo? ¿Quieres un gancito, Ashley? ¿Qué más quieres? ¿Un pau-pau? ¡Chay, Ashley! ¡Cómo chingas! ¡Pinche tóxica! ¡Ay, no mames, Ashley! ¡Atrás, perras! Siento que esa armadura se va a mover, eh. He jugado demasiado Elden Ring. Siento que esas armaduras se van a mover. Si no le doy, me gusta el pene. ¡Qué pinche! Sí le digo, el jo me escuchó, el jo me escuchó, el jo me escuchó. ¡Lo sabía! ¡Es como Elden Ring! ¡Echa paro, Ashley! ¡Tira paro a la verga! ¡Y los culeros esquivan como Elden Ring! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ay, cállate, burra babosa! ¡Deja de estar, chingando, Ashley! ¡Ah, cállate! ¡Me desesperas! ¡Ah, ah! No más, Ashley, te juro que me... Ashley, me vas a volver loco, cállate ya. Ashley, ¿cómo dices, mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te cojo? Órale, pues, ven. Ya está. Sí, estoy bien. ¡Ay! ¡No, no mames, Ashley! Ashley, no me putas, jodas. Ashley, no me putas. Me va a tocar pelear, ¿verdad? ¡No! ¡Ashley! ¡No me dejes solo aquí! ¡León! ¡Hala! ¡Ah, qué épico, eh! ¡Esperen! ¡Por fin va a hacer algo Ashley! ¡Ay, mira cómo corre Ashley, eh! No sabe ni qué pedo con la vida. Mira, mira, mira. No sabe ni qué pedo con la vida. ¡Hola! ¿Mamá Coco? ¡Hola! ¡Ay, tu puta madre, pinche perro! ¿Es que es un coq? ¿Qué? ¿Es que es un coq? ¿Es que es un coq? No me quieran asustar, culeros, eh. Porque soy bien culoncito. No me vayan a sacar un pedo. ¿Unas armaduras? ¡Corre, gur! ¡Ay, Ashley! ¿Qué pedo? ¡Ay, tu puta madre! ¡Vonos a la verga! ¡Ah, sí! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Entra, le gorda! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ay, qué pedo! ¡No, soy claustrofóbico! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta estar encerrado! Ok, salimos. ¡Trepa, trepa, trepa, trepa! ¡Burra, cabezona! ¡Leon! ¡Leon, mi amor! ¿Dónde estás, mi amor? ¡Leon, bebé! ¡Yo te amo, bebé! ¡La hora! ¡Ah, pues las 4.20, no! Entendí la referencia. ¡Una puerta escondida! ¡Vámonos de fiesta, Factory! ¡Vámonos de fiesta, Factory! ¡Mi vida! ¡Esto ya me sentó vacía! ¡Las ganas de sentir la vida! ¡Y las noches me saben a puro calzón! ¡Aquí! 4.20 de la madrugada. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. ¡Ah! ¿Vienes para acá, mi amor? ¡Ay, bebé, no! ¡Quieto! ¡Stop! ¡Fuera, men! ¡Anda, cuente! ¡Anda! ¡Aquí! Hola, hola. Aquí no me van a coger, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ay, no mames! ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Adiós, perras! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No se vayan a mover! ¡No se vayan a mover! ¡No sean culeros! ¡No sean mamones! ¡Mamá! ¿Tú qué me hablas? ¡No, tengo que haber! ¡Ay, no mames! ¿Ahora para dónde? ¡Vámonos de fiesta, Factory! ¡Corre, Ashley! ¡Por acá, Ashley! ¡Vámonos! ¡Corre, gorda! ¡Era su madre, perros! ¿Es por aquí, entonces? ¡La llave! ¡Toma la, Leon! ¡Ojito! ¡Ya se la cogieron! ¡No, hombre! ¿Y esa madresota? ¡Ya se la cogieron! ¿Qué es esa madresota, güey? ¿Qué es esa madresota que agarró a la... Mira, la línea está toda rendida ya. ¡Ya le vale, verga! ¡Ya no quiere vivir, güey! ¡No es así! ¡Buenas tardes! ¿En el salón del trono? ¿En el salón del manga? ¡No mames! ¡Ah! ¡Me está cogiendo! ¡Y me gusta! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡It's the final condón! ¡Tirirititi! ¡Tiriririm! 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 ¡Al condón! ¡No mames! ¡A dormir, culeros! ¡Ay, señora! ¿Por qué sufre? ¡Mírala cómo sufre! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, chavito! ¡Pum! ¡A la verga! Aquí va a haber una pinche balacera masiva Aquí va a haber una pinche pedanal No, no, no Aquí va a haber una pinche pedanal ¡Ándele! ¡Fuérvase! ¡Ah, Roger mata plagas! ¡What! ¡Roger! ¡Mata plagas! ¡Mata plagoyer! ¡A la verga! ¡Roger mata plagas! ¿Tienes plagas en tu casa? ¡No dudes en llamar! ¡Roger mata plagas! ¡Fumigaste, perra! ¡Fumigaste, panzona! ¡A ver esto! ¡Ándele! ¡Una! ¡No me digas que son dos! ¿Por qué le ponen doble seguridad? ¡No sea mamón! ¿Por qué le ponen doble llave, cabrones? ¿Quién se va a meter a su castillo, güey? ¿Yo? ¡No mames! ¡No tengo munición, perra de culero! ¡Dájame recargar! ¡Ayúdame! ¡Usa el cuchillo para fumigar! ¡Llame al número que pese en pantalla para fumigar su casa! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, Germen! ¡No te vas! ¡La palanca, Kronk! ¡Jálala! ¡Jálamela! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gordo! ¿Eso qué es? ¿Qué tiene ahí la boca? ¿Se rió de mí? ¿No te ríes de mí, pinche enano? ¿Cuánto me des? ¿1,40? ¡Pinche enano, hijo de tu puta madre! ¿Te voy a encontrar, pinche enano con peluca? ¡No se metan conmigo! ¡Porque me la meten y eso me gusta! ¡Ándele! ¡Pantada tri... ¡Son dos Wolverines! ¡Sos dos mamón, güey! ¡Voy de tu team! ¡Pinche per... ¡Voy de tu team! ¡Vamos contra los Wolverines! ¡Vamos contra los Wolverines! ¡Culeros! ¡Contra los Wolverines! ¡El sniper! ¡Adiós, Popó! ¡Carnales! ¡Volta para atrás, carnal! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡No valió verga! ¡Ven acá, pinche perro! ¡Cálmese a la ver... ¡Pinche Wolverine! ¡A dormir, culero! ¡Ah, ah, ah! ¡Me cogen, me cogen! ¿Ahora quién sigue? ¿Los pendejitos? ¿Los pendejitos? ¡Suéltame, mi amor! ¡No! Estoy bien cogido. ¡Ayuda! ¡Amá! ¡Dame un electrolín, mamá! ¡Enfa, padrino! ¡Una hierba, aunque sea! ¡No seas mamón! ¡No hay nada! ¡Literalmente de un pedo me matan! ¡Mamá! ¡Escucho borroso, mamá! ¡Dios me escuchó! ¡Dios me escuchó! ¡Dios me escuchó! ¡Dios me escuchó! ¡Ah, meto los cuernos! ¡Tengo un cuerno de mamut! ¡Y te lo meto por el culo! ¡Culo! ¡Tengo un cuerno de mamut! ¡Y te lo meto por el culo! ¡Culo! ¡Ok! Se le están cogiendo. Pues Ashley, ¿te tocó? Pues Ashley, ¿cómo te digo, carnal? Pues a veces así pasa. A mí, por ejemplo, a mi tío yo yo un día le pedí puntos del Free Fire, diamantes del Free Fire. Y me tocó a Ashley. ¿Le pusieron sangre? Ya me van a coger a mí también. Me metí para que me cojan con ella, no mames. Ya valió madre, ya valió madre. No, ya valió madre, ya valió madre. ¿Me van a bendecir? Ah, no, la van a bendecir. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! Creo que no le cayó bien, ¿eh? ¡Adiós, mi amor! ¡Conchetumare! ¡Ah, pirro mamado! ¿Dónde estoy? Eh... ¡Guácala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jujú! ¡Corona elegante! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos, gente! ¡Dejamos la pobreza! ¡Podemos dejar de ser fumigadores! Yo en los Cedlan, güey, literalmente ¿Vieron eso? Tomamos agüita Y nos mentalizamos para ser follado Es obvio ¿Pasas por los bitardos que puso con los beats? Es que no los tengo activados Ayer fue el peor día de mi vida Me tocó ver como la persona que más amo Se fue con alguien más Enfrente de mí Todavía le dije que no se fuera Y no me hizo caso Bueno, Sebastinoco Una lástima, carnal Una lástima, carnal ¿Pero qué tiene que ver con Yo en los Cedlan, güey? ¿Eso qué tiene que ver? Oye, pero no mandes beats Mejor cómprate un gancito O algo así Con los beats Chínate un gancito Una maruchan Algo así Gente, ya valió madre, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué se oye? Jarvis, llama a Dios Jarvis, llama a la Cruz Roja, por favor Jarvis, llama a la Cruz Roja ¡La verga! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Corre, gordo Corre, gordo Corre, gordo Te lo voy a matar por mis huevos Este hijo de su puta madre ¡Ah! Me cogió Me cogió ¡Me cogió! ¡Métalo en arroz, güey! ¡Hasta la verga! ¡Escondita en Fortnite! ¡Ah! Recargamos la escopueta Ahí va, ahí va Se viene, se viene, se viene Ven, ven, ven Ok, ahí va Se viene, se viene la jugada Jugadiña 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 Venga a tomar, culero Sí pude, pinche mierda Sí pude Sí pude Sí me cogí a tu pinche A tu pinche, tío Vámonos, ya no La verga Chikunguya Espantalo y que huya Chikunguya Ey, Luis My friend Ah, tienes el paquete La cocaína Qué guapo está Leon, eh Qué guapo está Leon No, está muy guapo el Leon Míralo, míralo Qué sexy es ¡Al que chupas! Ándele No, se me rompió el pito Mátalo Oye, una persona que por fin hace algo, ¿no? Por fin no tenemos a Ashley Ah, Dinamita Siendo trasladada al depósito de M4 Me vale, verga Esto era parte de mi plan Dinamita Let's go Y lo ponemos aquí Dinamita Se mira bien Tres, dos, uno Qué caballero ¡Ay, tu puta madre! ¡Ay! ¿Y ese cabrón quién es? ¡Ayúdame, ves! Ándele, culero Y rásquese ¿Qué? ¿No te puedes rascar la espalda? ¿No te puedes rascar, pinche Shwer? ¡Sah! 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 ¡Bienvenido y tapalapa, culero! ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No mames! Como mi primo cuando me aplastaba cuando estaba chiquito ¡A la verga! Me hizo un RKO, güey Oh, aquí para escribir, ¿eh? Querido diario Hoy estoy en la mina con Luisillo Elpillo Y mascamos cocaína ¡Vámonos a la chinga! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Es como el Club Penguin! ¡Es como el Club Penguin! ¡No mames! Voy a ganar aquí Soy buenísimo en esto, ¿eh? Édete ya, pinche Luis Yo jugué Club Penguin, tranquilo, mi amor ¡Ay! ¡Derecha! ¡Derecha, Luis! ¡Derecha, Luis! ¡Aguas! ¡Izquierda! ¡Édete, la verga, mi vida! ¡No! ¡A la verga, Luis! ¡Luis! ¡Se me fue el pedo! ¡Perdóname, güey! ¡Luis! ¡Jome el Club Penguin, güey, güey! ¡Luis! ¡A la huy! ¡No pongan explosivos de nuevo en su carrito, eh! ¡No es buena idea! ¡Aguas! ¡Derecha! ¡Derecha, panzón! ¡A la verga! ¡El de la sierra, no mames! ¡Se van a morir, culeros! ¡Dándele! ¡Haz una acrobacia como en el Club Penguin, güey! ¡El de la motosierra! ¡Maten al de la motosierra! ¡Duérmanlo un rato, güey! ¡Duérmete, carnal! ¡Duérmete al chile, güey! ¡Al chile! ¡Duérmete un rato, güey! ¡Duérmete un rato, güey! ¡Te vamos a quitar el modem, güey, ya! ¡Pinche culero, ya! ¡Duérmete, güey! ¡Ajá, ajá! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¡Es como un panal de algo! ¡No! ¡Valimos madre! ¡Valimos madre! ¡Oh, shit! ¡Salta, güey! Demasiadas personas perdieron la vida debido al incesante hambre de insectos. Por favor, destruyan las entradas y que no haya más tragedias que lamentar. No se preocupen. Hablan con el indicado. Miguel. El ratón fumigador. ¡Nicky! ¡No, no, no! ¡Soy Miguel! ¡Evitemos el copyright! ¡Miguel, el fumigador! ¡No se olviden, gente! ¿Tienes plagas? ¡Llama! ¡Miguel, el fumigador! ¡Ah, Miguel! ¡Miguel, no se olviden, gente! ¡Miguel, el fumigador! ¡Pisco! ¡Pusco! ¡Micky! ¡Miguel! ¡Perdón, Miguel! ¡Ándele! ¡Ándele, pinche caja! ¡Me hirieron! ¡Me hirieron! ¡Las plagas me hirieron! ¡Ay! ¡Necesito curarme, hijo de tu puta madre! ¡Voy a hacerme la mamalona! ¡Miguel, el fumigador! ¡Chicará a su madre! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Miguelandia, culero! ¡Bienvenido a Miguelandia! ¡El fumado, mejor dicho! ¡No, no, no! ¡El fumigador! ¡Yo no fumo! ¡No, no, no! ¡Solamente fumigado! ¡No me fumo nada! ¡Ayúdame, Luis! ¡Luis, coño de tu madre, Luis! ¡La concha de tu madre, Luis! ¡Inmésel! Te pedí que me follaras, no que me fallaras. ¡Ay, como camina el Luis así! ¡Como camina así, bien rico, usando la colita! ¡No! ¡No! ¡Oh, de tu pabra! ¡Ojo! ¿Tuvo la muerte con cuchillos? ¡Chingar a su madre! ¡Nomás se calmó! ¡No! ¡Luis! ¡Luis! ¡No! ¡No! ¡El último cigarrito! ¡No! ¡No! ¡Don Quijote le dijo! ¡No! ¡No me la counter strike, amigo! ¡No me la counter strike! ¡Qué triste, cabrón! ¡No me digas esto, güey! ¡Mi compa! Yo digo, compa, que sí hacía algo. El carnal que sí hacía algo, güey. Y lo mataron. Y a la que no hace ni madres, ahí sigue. Valiendo pura pinche reatota. ¡Me vale verga! ¡Ay, mami! Apenas me voy a acabar cuenta quién me marcó. No, ¿por qué me colgó? Eh... ¿Para acá? ¡No, no! ¡Para atrás! ¡Se tira el autobús! Ah, sí puedo revisar. ¡Miguel! ¡El fornicador! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Hijo de su puta madre! ¿Quién me dispara? ¿Eres tú, pinche pelón? ¡Agáchese! ¡Ey, pídame perdón! ¡Rézeme, culero! ¡Ándele! ¡Da! 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 ¡Cuéntame, pinche perro! ¿Quieres robar mi escopeta? ¡Pruébala! También quieres tú, ¿verdad? ¡Tienes cara de hambre! ¿Qué pinche don? ¿Encapuchado? ¡Yo tengo el pen encapuchado también! ¡Circuncision, como diría Slimesicle! ¡Vámonos! ¿Hola? ¡La que tendrás, hijo de tu puta! ¡Ándele, pendejo! ¿Qué? 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 Ahora quiero que te despiertes, culero. ¡Chúpame los huevos mejor! ¡Aquí no caben los pendejos más que yo! ¡Sólo cabe un pendejo! ¡Y ese soy yo! ¡Chúpame los huevos! ¡Santo cielo bendito! ¡Quién osa dispararme a mí! ¡Pinche pelón! ¡Duérmase! ¿Es hora de comer? ¿Hora de comer? ¡Ey, no la toques, pinche puerco, eh! ¡Adiós! ¡A mimir! ¡A mimir, mi amor! ¿O no? Creo que no se va a mimir. ¡Deja de moverte, culero! ¿Qué echaste ahí? ¿Qué estás echando? ¡Ah! ¡Me cumbiaron! ¡No! ¡Deja de tirar, cum! ¡Deja de tirar, cum! ¡Basta! ¡Nomás, cum! ¡Ah! ¡Se vino en toda la casa! ¡Ay, el amor! ¡Asoma la cabeza, culero! ¡Ay, me cumbió todo! ¡Dale con la silla! ¡Culero! ¡Ya basta, Freezer! ¡Chingar a su madre! ¡Al fin! ¡Con las balas de escopeta! ¡Eso era! Un barco. Es el Krauser. ¿Dónde crees que vas, pinche Krauser? ¿Eh? ¿A dónde? Cuando te vea. Te voy a follar. ¿Me oíste? Perfecto. No, perfecto eres tú, mi amor. Pinche Leon. Perfecto estás tú, cabrón. Pinche pitudo hermoso. Te amo. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. Al ritmo de la noche. Y tenemos... Ahí está Ashley, ¿eh? Y ya valió madre, ¿eh? Adiós, culero. Headshot. Perfecto. Aguas. ¡Chúbame los huevos! No, puta madre. ¡Ay, güey! Abre la puerta, amigo. Abre la pinche boca. Me sacaste un pedo, mamón. Nunca he hecho nada con sigilo en este juego. Y esta va a ser la primera vez, gente. Prepárense, amigos. Sigiloyer. No, no, no. Sigiloyer, sigiloyer. Soy un ninja. Soy un ninja. ¡Sigiloyer! ¡Sin puta madre! Soy como un ninja, gente. Nadie se da cuenta de mi presencia. ¡Ninjoyer! ¡Una! Sigiloyer ataca de nuevo. Lo hace de nuevo, Sigiloyer. Increíble, señores. ¡Cállese, culero! ¡Ay, te caíste, mi amor! ¿Qué? ¿No vas a poder caminar? ¡Ya no caminas! ¡Una! ¡RKO, culero! Como mi primito de cinco años. ¡Ay! ¡Ay, no tienes cabeza, bebé! ¡Oh, la be... No, ¿tienes un cabezón? ¡Ashley! No, está a mi mida. ¡Shit! Ey, no, no digas shit. Don't say shit. Ocupo aquí a otra persona. Ocupo a Ashley. Lamentablemente ocupo a Ashley, ¿eh? ¿Por qué dependo de Ashley, gente? ¿Por qué dependemos de Ashley? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dependemos de Ashley? ¡Uy! ¡Hola! Veo que tienes hambre, ¿no? ¿No tienes hambre por ahí? Ya no vas a poder comer sin brazo, amigo. A lo mejor así, con las patas, ¿no? Ey, no juegues con la luz. No, mijo, dame el palo. Mijo, dame el palo. Mijo, te vas a electrocutar. Mijo, te va a dar toques. Te vas a electro... Te va a dar toques. ¿Ves? Te dije. Te dije. Te lo dije, mijo. Te va a dar toques. No puedes jugar así con la luz. Tengo miedo en este preciso momento. Miedo de sentirme solo. Tocándome. Miedo de sentirme solo. ¡Ay! ¡Ay, pe... Pensé que era el pinche mono feo, güey. Amigo, pensé que era el mono que tenía que pelear ahorita, güey. Dije, no puede ser que es ahorita ya. ¿Qué es todo esto, güey? What the fuck? Las radiografías de la River, ¿se acuerdan? No mames. Son las de la River. ¡Oh! ¡Mata la mierda! ¡No tienes piernas, culero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Córrele, gordo! ¿Cuándo va a estar la tarjeta, güey? Ahí está la tarjeta ya. Nivel 2. Ahí nos vemos, carnal. Ahí nos vemos, güey. Si te aparece un puto mono nalgón, todo gris, que parece el de Ben 10, es por algo, ¿eh? ¡Ay! Te quedé sin pierna, culero. ¡Uy! No es cierto, papi. Papi, no es cierto. ¿Qué es lo que me van a coger? ¡Ay! Aquí hay cuatro, loco. Me van a coger. ¡Valieron, verga, culeros! ¡Asha de chingada, madre! ¡Uy! Se mira... Se mira jodida, Ashley, ¿eh? Está bien venuda. Pero no venuda porque... O sea, está venuda porque está mala. Un ibuprofeno, ¿no? De ching. Para acetamol. ¡Uy! Se la metió toda, ¿eh? ¡Ah, no! Mira, sí la está curando. Sí la está curando. Mira, mira, mira. Ay, tiene temperatura. Tiene temperatura, gente. Tiene temperatura. ¡No! ¡No! ¡Yo no sé! ¡Lan! ¡Ah! ¡Qué carnal! ¡No! ¡Lion! 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 ¡Las bien, carnal! ¡Perro! ¡Eh! ¡A la verga, Leon! ¡Plebe! ¡Quiero un socho, Leon! ¡A la verga! ¡Soy Ashley de Sinaloa, Leon! ¿Mami? ¿Es una videollamada? ¿Es una sex call? ¡Don't worry, baby girl! ¡Abran la puerta! ¡Abran el portón! ¡Abran el portón! ¡Hijos de la ch... ¡Ah! Muy bien, Leon. ¡Qué mamado estás! ¡Wow! ¡Qué mamado estás, Leon! Mejor escúpame en la cara y mejor pedurreame también con tu mano. Les cuento un chiste. ¡Ja, ja, ja! Ese tal Roger debería de mejor comprarse una vida. ¡Ja, ja, ja! ¿Han visto los streams de Roger? Prefiero un ASMR. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Asley, ven para acá! ¡Asley, te follan! ¡Te pedí que me follaras! ¡No que me fallaras! Suficiente. Se acabó la piscidad. ¡Ay, pendeja! ¿Qué haces aquí? ¡Hija de tu puta madre! Me sacaste un pinche perrote bien atorado que traía, Asley. ¡Qué p***ja mensa, burra! Nomás que me aparece aquí el chamuco. De verdad, me voy a cagar, ¿eh? Tengo problemas cardiorrespiratorios, hijos de la chingada. Tengo problemas también renales. ¡No me asusten! ¡Valió, verga, Asley! ¡Asley, no más! ¡Asley! ¡A la verga, Asley! ¡Ah! ¡Asley! ¡No puedo con todo, pinche burra! ¡Madre, Asley! ¡Eres una p***a! ¡Pinche, Asley, no vales pasquepapura! ¡Pinche riata de veras! ¡Pinche chamaca miona! ¡¿Por qué no eres una niña normal, Asley?! ¡Ah, pinche Asley, burra! ¿Cómo puedo ver las misiones? Fallida. Bueno, fallida también soy yo. Yo te necesito como el pétalo a su rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Como el cielo a las estrellas Y no estás conmigo ¡Vámonos! ¡I got this! ¡Ay! ¿Estás serio? ¿Es esto que enseñan a los niños en la escuela? No mames que La Asley sabe hacer esto Por fin Asley es útil en algo, gente Finalmente Utilidad de Asley y descubierta Ya veremos Ya veremos, dijo el ciego Ya lo veremos Próximamente Solo en cines También en 3D 4D Ojalá el pinche Leon le dijera ¿A poco, Citilin? Para que se calle el hocico de una vez ¿A poco, Citilin? Para que se deje de crear mamadas en la mente Voldemort No, ¿qué haces, Leon? Es como Darth Vader, güey Le hace así ¡Ey, no! ¡Ashley! ¡No puedo moverme, Ashley! ¡Ashley, no! ¡A la verga! ¡Abrame la puerta, culero! ¡Por favor! ¡Con permisito! Dijo Monchito Sigiloyer En acción Bienvenido a esta palapa, culero Bienvenido a esta palapa, hijo de tu puta madre ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Se va a sacar la riata! ¡Se va a sacar la riata! ¡Aaah! ¡No! ¿Te faltan huevos? ¡Me sobran huevos! ¿Ya te moriste, perra? Adiós, Popó ¡Se murió! ¡Ey! ¡Cernal! ¡No, carnal! ¡No! ¡Carnal! ¡Copa! El mero chichudo No me digas que son los nalgones grises Voy a crear munición de rifle Por cualquier situación que pueda Llegar a pasar Tú nunca sabes, carnal Estamos en Sinaloa ¡Inga tu madre! ¡Inga tu madre! ¡Vale oberga, gente! Si es la última vez que me oyen Soy yo Miguel el ratón El fumigador también Las aventuras del Miguel ratón El fumigador Háganme fanar De Miguel el ratón ¡Ay! ¡Una pinche víbora! ¿Dónde estás, pinche víbora culera? Soy Miguel El mata plagas Y te voy a encontrar ¿Qué es eso? ¿Qué tienen el bastón? ¡Guá! ¡Cartelas a la verga! ¿Qué es eso, güey? Es el pinche Voldemort, güey ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¡Eso, mami! ¡Llegó mi mami! ¡Vámonos! 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 ¡Córrele, carnal! ¡Eso, Adam! ¡Dejen pasar! ¡Hagan campo! ¡Me estoy cagando! ¡Amá! ¡Abre la puerta de la casa, mamá! ¡Me estoy cagando! ¡Ah! ¡Traigo diarrea, culeros! ¡Oh, llegué! ¡Llave de Luis! ¿Qué le iban a decir? ¡No, yo prefiero que me arranquen un pelo del culo antes que eso, eh? ¡Aquí se viene la batalla final! ¡Esto va a ser épico, papás! ¡Ay, por qué está así amarrada! ¡Ya regreso, Ashley! ¡No te preocupes! ¡Adiós, popó! ¡Ay, qué gentil! ¡Spider-Man! ¡Peter! ¡Peter Parker! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Carnal, tienes que ir a un médico, güey! ¡Vamos al Dr. Simi, güey! ¡Tienes una pequeña infección! ¡No quieres ir al Dr. Simi, culero! ¡Chingar a su madre, perro! ¡Ada! ¡Mi amor! ¡Siempre confío en ti, mi vida! ¡Siempre confío en ti! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué me dio? ¡Vitalmente es la final conda, Ashley! ¡El final condón! ¡Vámonos! ¡Ahí los dejamos! ¡Chinga a su madre! ¡Corre, Ashley, corre! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Lo mío es cagadas y epicidad! ¡Meme! ¡Qué épico, eh! ¡Épico! ¡El semen cayendo! ¡Qué lindo! ¡Me gustó mucho! ¡Como amante de la franquicia! ¡Ya te pongo un día! ¿Cómo se nota que no me quieren y nomás... nomás me ven por mi culote? Por mi promivinente trasero. Yo... Yo lo sé. Es el problema principal con ustedes, gente. Aunque lo muestre poco. Pero están ahí esperando. Acechando que muestre mi culo, ¿verdad? Lo que están esperando que muestre mi cola. ¿Cómo se nota que son así? Así son ustedes. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¡Mua!